En el segundo lugar se ubica el Colo Zapata, en el tercer puesto muy cerca Sonny Corleone, en el grupo marcha Levanstel hacia la baranda Iniesta, por fuera comenzó a ganar terreno Pepe Soto, van llegando así al poste de los últimos 500, Full Moon con ligera ventaja, en el segundo lugar ha quedado Sonny Corleone, en el tercer puesto Pepe Soto que lo hace por el lado de afuera, faltando 350 para la meta, Full Moon, Pepe Soto, Sonny Corleone quedan prácticamente en línea, luego lo hace Iniesta y más atrás Politiquero, faltando 150, Full Moon ha sacado cuerpo y medio, segundo Sonny Corleone, Full Moon adelante, Full Moon primero, segundo Sonny Corleone llegan a la meta, tercero Politiquero, cuarta Iniesta, quinto Pepe Soto, luego Levanstel, gana la undécima de programa el número 6 Full Moon, ha presentado reclamo el jinete.